Cuando uno comercializa productos, ¿han escuchado las estrategias push y pull? Aquella de empujar mercadería al mercado o la de generar una demanda de atracción para nuestros productos. Eso es lo que vamos a ver en esta sección. Hola amigos, mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque vamos pasando los 35.000 suscriptores muy rápidamente. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Y hemos hecho los primeros capítulos en resumen, en videos cortos de aproximadamente unos 5 minutos. ¿No los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas directamente. Te sugiero verlos en la misma secuencia en que Kotler estructuró el libro. Ahora en esta sección estamos hablando de esta estrategia de ventas, push y pull, que también es una estrategia de marketing cuando se combinan ambas cosas. El día de hoy vamos a ver las estrategias push y pull. ¿Cuál de las dos será mejor? La de empujar mercadería al mercado para ver si tiene rotación o la de generar demanda para extraer la mercadería del mercado. En mi experiencia son ambas. Porque si uno no coloca bien la mercadería en el mercado, va a venir un competidor y lo va a hacer. Si uno no llena bien las góndolas de los supermercados o las estanterías de los mayoristas, va a haber un competidor que lo va a hacer. Si tú no negocias bien, agresivamente, directamente y eficientemente con tus clientes, pues otro lo va a hacer. Así es que la parte de empujar mercadería es buena. Pero no tanto. No solo si solo haces eso. Porque también hay que generar la demanda, que es el pull. Por eso se habla de empujar mercadería, push y jalar mercadería. La atracción de la mercadería, el pull. Este equilibrio es el que tiene que lograr el gerente de marketing. Si haces uno de los dos, es decir, solo empujas o solo intentas generar demanda, no va a ser suficiente. La experiencia dice que primero tienes que llenar los canales en su justa medida. Porque solo llenar canales, llenar canales y empujar mercadería, en algún momento algo pasa, algo se quiebra. Comienzan a no comprarte regularmente. Los canales están tan llenos que ellos tienen el poder de negociación. Pero por otro lado, si no lo haces, tienes competidores que también lo van a hacer. También, si solo haces estrategias de pull para generar demanda, que son muy buenas y encuentran el canal vacío, cuando los consumidores o los compradores o los choppers vayan a comprar el producto, no lo van a encontrar. Primero hay que llenar la tubería completa, bien llenada. Y luego abastecerla para que se mantenga con su justa presión. Pero también luego, en mayor intensidad, hay que generar la demanda. Porque sin demanda, nunca va a haber rotación en esos canales. Y Kotler nos presenta tres características de cómo primero puedes empujar mercadería. Y estas son... Primero, impulsa el producto a través de los canales. Imagínense una gran tubería, que luego se parte en medianas tuberías, luego en otras más pequeñas. Hasta que llegan al punto de venta final. Esa, posiblemente una tienda de barrio subida en el cerro, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Es importante que toda esta red de comercialización esté llena. Para cuando hagamos nuestra publicidad de demanda, el consumidor encuentre nuestro producto. La segunda, actividades de venta personal. Nada mejor que las relaciones personales para empujar el producto a través de las tuberías. Relaciones personales no necesariamente son físicas. También puede ser, por ejemplo, un webinar. Que he visto ahora últimamente a muchas personas vendiendo cursos. Primero ofrecen un webinar gratuito. ¿Se han dado cuenta? ¿Para qué? Para poder relacionarse. Esta relación personal va a ayudar a luego llenar la tubería. Inscríbanse en mi curso. Paguen aquí. Pasen al siguiente paso. Eso también sucede en el mundo digital. Como sucede en el mundo físico. Funciona para los productos de consumo masivo. Pero también funciona para los productos digitales. Tercero, actividades de promoción comercial. Cuando uno negocia para llenar esta tubería, tenemos un cliente al frente. Y le damos un incentivo para que nos compre un poco más. Cómprame un camión de mercadería y te doy 20% de descuento. Cómprame el primer día del mes y te doy una bonificación de dos cajas adicionales. Pero también funciona en la parte digital. Yo te digo, cómprame este producto hoy y tienes 20% de descuento. Cómprame este servicio hoy y te regalo adicional este ebook. O también puede ser si me compras hoy y me das una persona como referencia y te doy un 30% en este curso que estoy ofreciendo. Todo funciona. ¿Incentivos para qué? Para colocar más mercadería en el punto de venta. Mientras más mercadería está en el punto de venta, más posibilidad hay de consumirla. Lo mismo sucede en la parte física que en la parte digital. Los principios básicos, estas leyes fundamentales del marketing se mueven siempre. Y la segunda parte son las actividades pool. Actividades de atracción. Ya llené la tubería, ya coloqué los productos y servicios cerca al consumidor. Ahora me toca hacer que tenga rotación esa mercadería, que tenga rotación esos servicios. Y Kotler nos presenta cuatro características de estas actividades de rotación. Y estas son. La primera dirige la publicidad hacia consumidores finales. La segunda dirige la promoción hacia consumidores finales. La tercera motivan el consumo y la demanda final. Y la cuarta atrae al producto a través de los canales. Pasa a través de estas tuberías y van a llegar a la casa de los consumidores. Los van a consumir y puedo colocar nuevamente producto. La mayoría de empresas que hace una buena estrategia de marketing logra este equilibrio entre la colocación de la mercadería y la atracción de la mercadería. Si no hay mercadería en el punto de venta, cuando el consumidor vaya a comprarlo, pues no lo encontrará. Y cuando si solo colocamos mercadería y no hay consumidores, no hay demanda final que tenga esta atracción, nuestra mercadería permanecerá ahí eternamente. Esto funciona en la parte física y también en la parte digital. Y hay etapas donde se utiliza más una que la otra. Por ejemplo, en los ciclos de vida del producto. Cuando tenemos un lanzamiento de producto, primero utilizamos la de colocación. El producto tiene que estar por lo menos en un porcentaje de puntos de venta. Cuando yo lanzaba los productos, dependiendo de la categoría, también pedíamos un mínimo de distribución horizontal de 30%. Esto quiere decir que 3 de cada 10 comercios en todo el país deberían de tener el producto para poder apretar el botón de la publicidad y poder generar esta demanda. Porque luego cuando haces publicidad, el resto de puntos de venta se activan y comienzan a pedirte también. Entonces, entre 30 y 40% cuando trabajas productos de consumo masivo es lo ideal. Cuando tienes productos digitales, ¿qué pasa ahí? Anuor, estás hablando mucho de productos masivos, productos físicos. ¿Y qué pasa en el mundo digital? Estamos en una era digital. Pues sucede lo mismo. Cuando tú vas a lanzar un producto digital o estás trabajando algún servicio digital, asegúrate de tener una multipresencia en los distintos medios digitales. Busca un poco sobre Inbound Marketing. ¿Cómo logro de forma natural caigan hacia mi plataforma de venta? Inbound Marketing toma distintos puntos de venta, distintos tipos de canales. Pueden ser blogs, pueden ser páginas web, pueden ser redes sociales. Dentro de las redes sociales pueden haber varias redes sociales. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Y también tienes, por ejemplo, nuestro querido canal de YouTube. No te olvides que todo esto son puntos de contacto para que entren a estos canales digitales y lleguen hasta tu punto de venta. ¿Cuál es tu punto de venta? Puede ser tu landing page, donde aterrizan todos tus potenciales consumidores para pasarlos a tu página de venta. El proceso, si te das cuenta, es el mismo. Primero vas a tener que empujar mercadería, colocarla en los puntos de venta. Colocar artículos, colocar videos, colocar motivadores, freebies, cualquier producto que te va a guiar en este proceso hasta que el consumidor final, primero tu shopper, aquella persona que está prospectando, tome tu producto, lo compre y lo consuma. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección, todavía dentro del libro de Kotler, Marketing de Kotler y Armstrong. Tienes preguntas, comentarios, quieres decir hola, ponlos aquí abajo. Ahora te voy a dejar un par de links aquí para que vayas a un siguiente video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.